Música Llego a aprender de este amor Aunque de los dos no queda nada Quiero aprender a no esperar más Tu figura tras mi ventana Quiero aprender a no esperar más Tu figura tras mi ventana Voy a sacar el dolor Que por mis ojos se derrata Ya no estás mal Y el sonrillo igual Aunque oscura ya sabía quedar ¿Por qué te viste sin ti? Compañero de mañana De tarde sin sol De charla de la voz De los malos Con la mirada La samba que va Llenita de amor De la luz hacia un brillo Y distancia La soledad que aquí está Enfría aún más licada Pacía de amor Ausente el pastor Los recuerdos Que ya no alcanzan Pacía de amor Ausente el pastor Los recuerdos Los recuerdos Que ya no alcanzan Dígame yo Aquí estoy Arrugas Triste en mi cara El tiempo pasó El tiempo pasó Y ya está con vos Y ya estoy Sola Sola y sin nada El tiempo pasó Y ya está con vos Y ya estoy Sola y sin nada ¿Por qué te viste sin ti? Compañero de mañana De tarde sin sol De charla de la voz De los malos Con la mirada Bueno La samba que va Llenita de amor Y ausencia Puedo distanciar Un gran aplauso Un gran aplauso De la gente en los profesores Y bailando más No podí bailar Lucía ¿Eres! Bueno bailo Doble aplauso está lleno de bailarines esta noche estamos en un teatro pero estamos en un patio santiagueño un gatito un gatito cuyano a ver, el profeta de paso dicen acá gatito cuyano está lleno el profeta noche llega, llega ahí va es gatito cuyano dice así acompañamos con las manitos a ver, eso sí señor eso un trinta más un trinta más vamos a joder por esta calle abajo va mi comadre por esta calle abajo va mi comadre con mi compadre al otro en donde te vayas por esta calle abajo con mi compadre si me dio curado comiendo sopa y fría y adivinézado dos, 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 dos señor señor y adivinézado a ver, ya me va a pasar cuando el compadre chupa muestra la hilacha cuando el compadre chupa muestra la hilacha se le pone la cara como mi calla junto el compadre chupa muestra la hilacha mi compadre chupa muestra la hilacha a ver, ya me va a pasar como mi compadre chupa muestra la hilacha y adivinézado ¡Qué bonito!